Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación, las cuentas en Twitter se las recuerdo, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15. Antes de participar en la reunión de banqueros en el puerto de Acapulco en el último tramo de la semana, el presidente Peña asistió al Foro Económico de América Latina en Panamá, país con quien firmó un acuerdo de libre comercio y otros dos documentos de entendimiento futuro. América Latina es una muy distinta a la que se conocía en el mundo en el pasado, dijo el mandatario mexicano. Que Panamá haya tenido en los últimos años un crecimiento económico sostenido, relevante, de prácticamente 10% por año, lo cual genera un importante referente para toda la región de América Latina. Yo creo que la realización del Foro Económico para América Latina hoy aquí en Panamá es reconocimiento precisamente a este importante esfuerzo y logro que se ha tenido en su país y lo cual viene a acreditar que toda la región de América Latina es una muy distinta de aquella que fue conocida en el mundo precisamente por las crisis económicas recurrentes, por la inestabilidad política. Hoy América Latina es otra, una que está creciendo económicamente más que otras regiones del mundo, una región que está propiciando prosperidad y desarrollo para sus habitantes y México se siente, insisto, orgulloso de ser parte de esta región latinoamericana y hoy estrecharse aún más al país hermano que es Panamá. Ahora sí es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches. Adelante Larisa, te escuchamos con atención. Esta semana la Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN, en su reunión mensual advirtió que la recuperación del dinamismo de la economía azteca depende de la reactivación del mercado interno, a pesar de la fuerte dependencia que existe con nuestros vecinos del norte y de hecho los industriales mexicanos reunidos propusieron cinco medidas para apoyar la reactivación del mercado interno. Acelerar el ejercicio de los 845 mil millones de pesos prometidos por el Ejecutivo Federal para inversión pública este año, que los gobiernos estatales anticipen las licitaciones previstas para la segunda mitad del 2014, activar el aprovechamiento de la reserva de mercado a favor de las pymes y que la Banca de Desarrollo intensifique su apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través del factoraje y que se defienda a los productores internos de las prácticas de comercio desleal. La compañía estadounidense de comercio electrónico presentó su dispositivo Fire TV para competir en el mercado de streaming de contenidos de televisión, con lo que espera plantarle una competencia muy fuerte al Apple TV. El costo que tendrá este nuevo producto de la gama Kindle es de $99 dólares y ya presume que ofrecerá más de 200 mil capítulos de series de televisión y además de películas, canciones y hasta juegos de video. El Amazon Fire TV será una pequeña caja o decodificador que se podrá conectar a los televisores HD y que permitirá contratar los servicios de video de los principales distribuidores. Siguen las batallas por la preponderancia Telmex y Telcel, empresas pertenecientes a América Mobile del ingeniero Carlos Slim. Interpusieron esta semana amparos contra las obligaciones que les impuso el IFETEL al considerarlos agentes económicos preponderantes en el sector de telefonía y telecomunicaciones. Este nuevo capítulo legal que se abre en el marco de la reforma de telecomunicaciones tiene la intención de detener las llamadas medidas asimétricas que la autoridad está tomando para promover la competencia más justa en el ramo. Un par de días antes, Gicarso e Imbursa, ambas propiedad también de Slim y pertenecientes al grupo económico preponderante, se habían inconformado ante las autoridades por la declaración del IGETEL bajo el argumento de que no participan en el sector de telecomunicaciones. Por su parte, Televisa, agente dominante en el sector de radiodifusión, también se ha pronunciado en el sentido que las sanciones impuestas por el gobierno mexicano son excesivas y lastiman los ingresos de las empresas involucradas. Aunque difícilmente pasarán, estos amparos advierten que las batallas en las tribunales para resolver la reconfiguración de las telecomunicaciones del país está muy lejos de terminar. El jueves pasado, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambio su tasa de referencia en 0.25% por quinto mes consecutivo. Ello a pesar de las amenazas de deflación que rondan el viejo continente, luego de dar a conocer su política monetaria, el presidente de la institución, Mario Draghi, insistió en conferencia de prensa que están dispuestos a utilizar herramientas excepcionales en caso de ser necesario e incluso se esté evaluando al interior de la Junta de Gobierno un programa de estímulo al puro estilo del norteamericano. Ciertamente, el mercado esperaba noticias más importantes desde la zona del euro, luego de que cada vez hay más deterioro en las economías de sus miembros, especialmente Alemania, quien aporta más al PIB de la región. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias, Larisa. Muy buenas noches. Tras cinco meses de sequía, el béisbol de las ligas mayores regresó y fuera de pronóstico, el equipo a vencer esta temporada no son ni los Yankees de Nueva York ni los barbudos de las medias rojas de Boston, quienes el año pasado se llevaron la serie mundial. Son los Dodgers de Los Ángeles. La razón por la cual los californianos comienzan la temporada como la novena a derrotar es fácil de identificar. Tienen la nómina más cara de toda la liga con más de 235 millones de dólares, según cálculos de la agencia Associated Press. Así, los Dodgers terminan con los 15 años consecutivos que los Yankees mantuvieron la vanguardia en cuanto a gastar se refiere. Los neoyorquinos se vieron relegados en gran medida por la sanción por toda la temporada de Alex Rodríguez, quien por uso de sustancias prohibidas dejará de cobrar los 25 millones de dólares que le pagan. Por la contra, los Dodgers otorgaron al pitcher Zach Greinck el contrato más oneroso en la historia de las mayores con 28 millones de dólares, sumando los 24 de su salario y la parte proporcional de su bono de contratación. A pesar del gasto que están realizando los Dodgers, siguen siendo los Yankees por mucho la franquicia más valiosa de toda la liga y junto con el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United y los vaqueros de Dallas, es una de las cinco más valiosas del deporte a nivel mundial. Según la revista Forbes, el valor de los Yankees asciende a 2.500 millones de dólares y sus ganancias alcanzan poco más de 500 millones, mientras que los californianos valen 2.000 millones de billetes verdes y en ganancias caen hasta el cuarto lugar con casi 300 millones, por detrás de las medias rojas y de los gigantes de San Francisco. En el otro lado de la tabla están los astros de Houston, quienes gastarán este año 45 millones de dólares, una quinta parte que los Dodgers y una franquicia valuada entre 530 millones. Claro, a la hora de cantar el play ball, todo puede cambiar y es ahí en donde se verá qué equipo invirtió mejores recursos y qué aficionados disfrutarán de su equipo favorito en esta serie mundial en curso. Mi nombre es Fernando Maldonado y mucho agradezco el favor de su atención. Muy buenas noches, les espero la próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias!